Hombre asesina a su conviviente en Los Olivos, se enteró que ella mantenía otra relación al chequear su celular. Por tercera vez en el año asaltan spa en San Juan del Urigancho, delincuentes se llevaron además pertenencias de los clientes. Arrojan artefacto explosivo contra autoestacionado, su propietario desconoce a los autores del atentado y dice que nunca ha recibido amenazas. Capturan a falso policía que prestaba seguridad a discoteca, al ser detenido reveló que su uniforme le costó tan solo 60 soles. Nace bebé con dos narices, familia pide ayuda para urgentemente trasladarlo a Lima. Papa Francisco culminó su gira por los Estados Unidos, en Filadelfia celebró misa ante un millón de personas.